Canto 13 de la Iliada 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 todete tarto niqueto tecmor al gas, enta de hoy cluta domata ventesi limnes crucea marmaironta, te teucatai aptitai aiei, ente el ton upo o que espi titusketo calcopod ipo jocupeta, cruceicin e tereicin comonti, cruzon dautose dune pilcroyo, gento di maztlén cruceien eututon eude peveseto dipru, vede laan epicumat jatale de kete upautu pantoten ek keutmon, ut ek noiesen janacta getosunede talasa di isato, toide petonto rimpa mal, ut upenerte diaineto calqueos haxon, tondexa caionneas euskartmoi peron ipo i. Esti de tises peus eurubateis ventesi limnes, mesengus tenedoyo kai imbru paipaloeses, entipus estese poseidaon en osicton, lusas ex oqueon, para d'ambrosion valen eidar etmerai, ampide posipedas gevale cruceías, arectus halutus, jopre empedon autimen oyen nostesanta janacta, jodes estratono i ket acaion, troes de plogi isoi aoles geetuelei, hectori priamidei jamotone maotes geeponto, abromoi awaikaiogi, el ponto denies a caion aresein, teinein de par autoti pantas aristus, a la poseidaon gaieokos en osigaios, argius otrune bateis ex halos el ton, eis amenos calcanti demas, kai ateirea ponen, ayante protoprosepe me maote de kai autou, ayante espomente saosete laona caion, alkes nes amenou, me de crueroio, poboio, alei men garg e gog u deidia keiras aaptus troon, hoi megak teikos u percatebesan omiloi, hexusin garpantas euknemides a caioi, teide de ainotaton perideidia metipatomin, e irro golusodes plogi eikelos egemonewegi, hector, jos dios euket eristeneu, paiz inai, espoin dode teon tiz eni presi poiesein, auto testamenai crateros kai anogemen jalus, toke kai esumenon per ero eisait aponeon o kuporon, hekai min olumpios autos egeirei, hekai eskopainioi gaieo cose nosigayaos, ampotero kekopon, plesen meneos crateroyo, guia deteken el apra podas kai keiras u perten, autos dos tirex o kupteros orto petestai, jos ratap aigilipos petres perimequeos arceis, orme seipe dioyo yokein orneon jalou, jos apoton eixe poseidaon enosicton, toin degno prosten oileos takusayas, a ipsadar ayanta pro sepe telamonion huyonis, ayan, epeitis noiteon, hoi olumpon ecusi, mantei eidomenos keletai paraneus imaquestai, ud oge calcacesti, teo propós oionistez, ignia garmetopiste podon, e de nemaon, rei egnon apiontos, arignotoide teoi per, caide moi autoitumos eniestetesi piloisi, malon e pormatai polemisdein e demaquestai, mai mohoosi denerte podes kai keires u perte, tonda pa meibomenos pro sepe telamonios allas, uto nun kai hemoi peridurati keires a aptoi, mai mozin, kai moi menos horore, nerte de pocin, e sumai ampoteloixin, me inoho de kai hoi os, ectori priamidei amoton me maoti maquestai, os hoi mentoi auta prosa lelusa gore buon, carmei getosunoi, ten espinte os en vale tumoi, topra detus, hopiten gaieokos orsena caius, hoi para neusi toeixin anepsucon pilongetor, ton rama targaleoi kamatoi pila guiale luntó, kai espinjakos, katatumon egineto dercomenoisi troas, toimegar teikos, upercatevesan o miloi, tus hoi geisorontes up, upruzida crua leibon, ugar epan teuxestai up ec caku, al enosicton reia meteizámenos crateras o trune palangas, teucron epiproton caileiton gelte kelewon, peneleon deroa toanta tedeipuronte, merionente caiantilocon mestoras autes, tus o gepotrunon epeateroenta pros euda. Jai do sargeioi kuroi neoi, jumine goge, marnamenoisipe poita, sa osemenai neas jamás, jedume espole moyo, metesete leugaleoyo, nunde eide taigemar upotroesi damenai, opopoi e mega tauma tot optalmoisin joromai denon. Dupot egoge teleutesestai e pascon, troas ep gemeteraz ienaineaz, hoito para osper, puzda kineis e la poisin e iokezan, jaiteka tulen toon prodailion telucon, teia pelontai autos e lascusai analquides, ud eti carme, jostro esto pringemenos caikeiras acaion, minnein uc etelescon enantion, ud jebayion, nunde jecas polioskoileis epineusi macontai, egemonos kakoteti, metemosun eislaon, hoikeinoi erisantes, amunemen uc etelusi, neon okuporon, al ateinontai an autas, al ede kai pampan, etetumon aitios estin gerosa treides, eurucrellona gamenon, junec apetimese podekea peliona, jemeas gu pos esti, metiemen ai polemoio, al akeometa tason, ake stai toiprenees estlon, jumeis duketi cala metiete turidos al ques, pantes aristoi eontes anastraton, ud an egoge, andri, maquesaimen, jostis polemoio, metiei lugros eon, jumeinde, nemesomai perikeri, o pepones, taca de ti cacon, poiesete, meisdon teide, metemosunei, al empresi teske, e jekastos, jai do kai nemesin, degar megan eikos jororen, jektor de paraneusi, boena gatos polimizdei, carteros, erexen de pulas kai macron okea, jos ra, keleution, gai eokos, orsena kaius, ampidara yantas doius, istanto palangues carterai, jas ut han ken ares onoisato metelton, ut te katenaye laozoos hoigararistoi, crintentes troas te kai jectora dione minnon, praxantes doru duri, saco saquei, protulum noi, aspis a aspid ereide, corus corun anerad aner, sabon, di pocomoi corutes, lamproisi paloisi, nebuonton, jos pucnoi, e pestasan, aleloisin, enkea, de tuzontou, traseyaon apokeiron, ceionimen, hoiditus proneon, memasan de maquestai, trues de, prutupxan jaoles, el que dar, hector, anticrume maos, oloitrocos, jos apopetres, jontécata, estepanes potamos, queimarouos, osei, rexas, aspetoi, ombroi, anaideos, ecmata, petres, ubsi, tan astroiscón, petetai, tupi, de, tup autu, ule, jodaspaleos, te i, empedum, eos, iketai, isotpedon, toteduti, culindetai, esumenos per, josector, eios, men, apeilei, mecritalases, rea, yeleusestai, clisias, caineas, acayon, teinon, aljote de, pucineis, ene, cursep, palaxi, este, ra, mal, enkiteis, hoidantioi, uie, sacayon, nusontes, sipeisin, tecai, enkesin, ampigooisin, osanapospeion, jode, casamenos, pelemiste, e usen, de diaplusión, troes, ygegonos, troes, cailuquioi, cailardanoi, ankimaquetai, parmenet, ut, toideron, jeme, eskesusin, acaioi, caimala, purgedon, espeas autus, artunantes, al, oio, casontai, up, enkeos, geeteon, me, orse, teon, joristos, erigdupoos, posis, jerez, josepon, otruunemenos, caitumon, jekastu, deipoos, dentoisi, megaproneon, jbebekei, priamides, prosten, deken, aspida, pantoseisen, cupaposi, provivas, kai, upaspidia, propodizdon, meriones dautoyo, titusketo duri, paienoi, kai balen, ut, apamarte, cat, aspida, pantoseisen, taureein, tesduti, gielasen, alapoluprin, en, kauloi, e, agé, dolikondoru, deipoos, de, aspida, taureein, esket, apoeo, dese, de, tumoi, en, cos, merionao, daipronos, autaro, geros, apse, taranet, et, nos, e, casdeto, cosato, dainos, ampoteron, nikes, te, caien, en, keos, ho, zuneaxi, ved, vienai, parate, klicias, caineas, a, caion, o, isomenos, dorum, acron, ho, ho, klicieipi, leleipto, ho, daloi, mar, nan, to, boe, das, bestos, ororei, teuclos, de, protos, telamonios, and, la, catecta, imbrión, a, ikmeten, poluipu, mentoros, huion, nadie, pedayón, prinelteín, huye, sacayón, curende, priamoyo, noten, jeque, medesicasten, autare, pedida, naon, nees, eluton, ampielisai, abs, ex, ilion, elte, metetrepe, detro, e, si, naie, de, par, priamoi, jodemintien, isate, que, si, ton, ruyos, telamonos, up, uatos, en, keimacroinux, ex, despacen, en, cos, jodaut, e, pesen, meliejos, ge, toreos, corupei, gecaten, peripainomenoio, calcoi, tan, nomene, terena, toni, pula, pelasei, jospesen, ampidehoi, braque, teukea, poikila, calcoi, teucros, dormeteme, maos, apoteukea, duzai, jector, dormetentosa, contise, duri, payenoi, aljomen, anta, idon, elehuato, calqueon, en, cos, tucton, jodampimacón, teatú, ui, actorionos, nisomenon, polemon, decataestetos, vale, duri, do pesen, de pezón, arabe, sedeteu, que, e, pautoi, jector, dormeté, coruta, crotapoi, saralurian, kratos, aparpasai, megaletoros, ampimacoyom, ayas, dormetentos, orexato, duri, payenoi, jektoros, upei, croos, eisato, paz, daracalcoi, esmerdaleoi, kekalupt, jodar, aspido, zompalón, uta, o sedemín, esteneí, megaloi, jodecasato, pisó, necron, ampoterón, tus, tus, de, xeirusa, nacayoi, ampimacón, menara, estiquios, dios, temenesteus, arcoi, atenaion, comisan, meta, laona, callón, imbrión, aut, ayante, memaote, turidos, alques, hostedu, aiga, leonté, cunón, upo, carcaro, donton, alpaxante, peretón, jana, ropeía, pugna, upxú, upergayés, meta, gampeleicín, jekonté, josratot, upxú, jekonté, dúo, ayante, corusta, teuquea, suletén, que palén, da palés, apodeirés, copsen, oialides, que colomenos, ampimacoyó, jeque, de min, espairedón, elixamenos, di, omilú, jektorí, de proparoite, podón, pesen, enconieixí, caitote de perikerí, poseídaón, e colote, uionoyo, pesontós, en ainei, de iotetí, ve, dienai, paratequicias, caíneas a callón, o truneón, danáús, troesí, de quede, jeteuquén, idomeneus, dara, hoiduri, clutos, antebolesen, el comenós, pargetairú, hojói, neón, ec polemoio, elte, cat, ignúen, beblemenos, oxeicalcói, tonmenet, airoi, eneicán, hoideieterois, epiteilás, e ien, enclicien, etigar, polemoio, menoina, antían, tonde, prosepe, creyone, no cictón, e isamenós, toguén, andraimonós, uieto, anti, ospasei, pleuroni, caipenei, caludoni, aito loicina nace, te os dos tieteto de moi, idomeneus, cretón bulepore, putoi, apeileai, oi contai, tastrojen, apeileon, uie sacayón, tondauti, idomeneus, cretón agos, antio neuda, otoan, uti saner, nun haitios, ozón, egogé, dignosco, pantesgar, epistamet, ap, tolemisdein, utetina, deosis, que i, acerion, utetis, ocnoi, e con, anduetai, polemon, cacon, a la pu, uto, me leí, de, pilon, inai, upermenei, cronioni, non nun nus, apolestai, ap, argeo, sentada, caius, a la, toan, caigar, toparos, menedeios, esta, otruneiste, caijalón, de caijalón, hoti metientai, metientai, ideai, tonun, met, apolegekeleue, te poti, je castoi, donde me ibet, epeta, poseidaone, no cictón, idomeneu, me, que no saner, eti, nos te seín, ectroies, al autí, cunón, melpetra, genoito, hostiz, ep, hematitoide, econ, metiese, metiese, makestai, al ageteukea, deuro labón, iti, tauta dharma, cre, espeudein, haic, copelosti, genometa, caidú, eonté, zunperte, darete, peleí, andrón, caimala, lugron, noi, decai, cagatoisín, epistaimest, epistaimesta, makestai, josepon, jomenautis, gebet, teos, am, ponón, andrón, idomeneus, doti, deeclixien, eutuctón, jicané, duceto, teukea, cala, pericroi, gento, de dure, bedimen, asteropei, enalequíos, ente, cronión, queiri, labón, etinaxen, ap, aglintos, ulumpú, deignus, sema, brotoixín, arisdeloide, hoi, augai, hostu, calcós, elampe, periestetési, teontos, meriones, darajoi, terapón, eus, antebolesen, engus, eticlixies, metagardorú, calqueón, e, 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 oisomenós, donde, prosepe, estenos, idomeneus, meriones, molú, uíe, podastacú, piltat, jetairón, tip, eltes, polemonte, lipón, caiz, deioteta, jeti, bebleai, beleos, dese, teirei, acoke, jeteu, angelies, met, em, elutes, uíde, toi autos, estai, en, iclixieisi, lilaiomai, alamakestai, tonaut, meriones, esped, numenós, antión, antión, euda, idomeneu, cretón, bulepore, calcoquitonón, ercoma, jeti, toi, encos, en, iclixieisi, leilei, tai, oisomenós, tonugar, cateaxemen, joprin, e, kescon, astida, deipoboyo, balón, uperenoreontos, tonauti, idomeneus, cretónago, santión, euda, durata, dai, cetelista, cai, en, cai, ecosi, de eis, esta, od, enclixiei, pros, enopia, pampano, onta, troia, ta, tamenón, apoinumai, ugar, oio, andron, dusmeneon, hekas, istamenos, polemisdein, tonmoi durata, testic, cai, aspides, onpaloesai, cai, corutes, cai, torectis, lampron, gano, ontis, tonaut, meriones, petnumenós, antion, euda, caitoi, emoi, parateklixiei, caineime lainei, pol, genara, troon, al, u, eskedon, estin, celestai, ud, egar, ud, eme, pemi, lelazmenon, emenai, alkes, alameta, protoisima, ken, anacudianeiran, istamai, hopote, neikos, hororetai, polemoio, halon, pu, tomarnamenós, se de, idmenai, auton, oio, tonauti, domeneus, kreton, hagos, antion, euda, oid, jaretén, oios, es, toi, secret, tauta, legestai, he, garnum, paraneusi, legoymeta, pantes, aristoi, eslocon, entamalis, arete, diaeide, tai andron, ent, o, te, deilos, aner, hostalcimos, exepa, ante, tumengar, te cacu, trepetai, cross, aludis, alei, ude, joia, tremas estai, eretuet, eni, presitumos, alam, metoclasdei, kai ep, anpoteruspodas, izdei, ende, toi, hoi, kradie, megala, esternoisi, patasei, keras, oio menoi, patagosde, te, ginet, odonton, tudagatu, ut, ar, trepetai, cross, uteti, lien, tarbei, epe, idam, proton, esizdetai, locon andron, ara, atai, detakis, la, migemenae, en, dai, lugrei, ude, kenenta, teon, gemenos, kai, keiras, onoito, je, pergarke, bleio, poneu, menos, je, tupeis, uc, an, hen, auken, opiste, pezoi, velos, ut, eni, notoi, ala, ken, je, esternon, je, ne, duos, anteaceie, proso, ie, menoyo, meta, promacon, o, aristun, al, a, gen, me, keti, tauta, legometa, ne, putioi, jos, esta, otis, me, putis, uper, pialos, ne, me, cesei, al, asu, ge, clisien, de, kion, ele, e, ho, brimon, en, cos, jos, pato, meriones, de, to, o, ja, talantos, are, i, car, pal, limos, clisien, an, heleto, cal, ke, on, en, cos, bedemet, idomenea, megatolemoyo, memelos, oios, de, brotoloigos, ares, polemonde, met, i, e, si, doidepo, vós, pilos, uios, jama, crateros, cai, atarves, espeto, hostepoese, talaprona, per, polemisten, tomen, har, ec, treikes, epurus, meta, torres, estón, je, meta, pleugas, megaletoras, ud, ara, toge, ecluon, an, poteron, etero, isidekudos, hedocan, toioi meriones, tecai idomeneus, agoi andron, e, izan, espolemón, ke, curudmenoi, aitopi calcoi, tonkai meriones, proteros, prosmuton, e, eipe, deucalide, peitarme monás, catadunai, omilon, je, epi, dexiopin, pantos, estratu, je, anamesus, je, ep, aristeropin, epi, upoti, elpo, mai, uto, deu, estai, polemoio, careco, com, montas, acaius, tondauti, domeneus, cretonagos, antion, euda, neusimen, en, meseisin, amunein, eisi, cai, jaloi, hai, antes, te duho, teucros, tosaristosa, caion, toxosunai, hagatos, decai, en, estadiei, usminei, hoimin, jaden, heloisi, cai, esumenon, polemoio, hectora, priamiden, cai, ge, mala, carteros, estin, aipu, hoi, ge, seitai, mala, per, me, ma, timak estai, que, non, nikesantimenos, cai, que, iras, a, aptus, neas, en, ipresai, jote, me, autos, ge, cronion, en, baloi, ai, tomenon, dalon, neesi, toe, xin, andri, de, kuk, ei, exee, megas, telamonios, aias, jos, netos, te, e, ei, cai, heidooi, demeteros, acten, calcoi, te, rectos, megaloisi, te, kermadioisin, ud, an, akilei, rexenori, coreseien, engautostadie, posi, dupos, estin, erisdein, noin, dot, ep, arister, heke, estratu, jopratakista, ei, domen, jep, toi, eukos, orexomen, jep, etin, jemin, jep, tis, jemin, jospato, merionez, de, tooi, jatalantosarei, er, imen, jopra, apiconto, catastraton, ei, min, anogei, jo, jo'dos, idomenea, idon, plogi, eikkelon, alquen, autonkai, teraponta, xunentesi, daidale, oisi, keclomenoica, tomilon, ep, autoi, pantes, jevesan. Ton, domon, istato, neikos, epiprimnesi, neeesin, los dos poligón anemón espercosín aelaí hematitoijote te pleíste con is ampi keleutús hoy damudís con ies me galén y stásin omiclén los jara ton homós el temaqué me mazán de nitumoy jale luzca tomilón en airemen oxeicalcoy e príxen de maqué titisimbrotós en que iesí macreís as hecon tamesicroas ose damerden auge calqueí corutón apo lampo menaón torecon te neos oscmetctón saqueón te payenón ercomenón amudíx mala kentra su cardíos e ieg jospote geteiseyen idón ponón ut aca coito aca coito todampís pro neonte dúo cronú ie krataió andrasin eroesin ete u ketón algea lugra es deus menratro esit kai hectori buleton iken kudainón akilea podas tacún udetipampán getele laón olestai acaicún acaicón iliótipro alate tín kudaine kai u iea cartero tumón argíus deposeidaón oro tune meteltón latré upexanadús políes jalós ecteto garra troosin dannamenús di de crateros enemesa gemán an poteroisin homongenos et ia patre ala es deus proteros gegonei kai peleiona pleiona eidei eidei rá kai an padien men alexemenai alee eine latré daien egeire kataestratón andrie oyokos toderedoz carteres kai homo iu tolemoio peirar epalaxantes ep anpoteroisitan usan arectón talutón te topolón gunat gelusen enta mesaipolíos per eón danaoisi keleusas idomeneus troesi metalmenos en pobón orse pepnegar o truonea cabezoten endón eontá josrán eón polemoio metacleós el elutei eitee de priamoyo tugatrón eidos aristén casandrén anaednón o pesqueto de megaergon eft troies a decontás apos semen uía sacayón toidoguerón priamos upo tesqueto cai cataneuse do semen ai jode marnata upos que si eisi pitesás idomeneus dautoyo titusqueto duri paienoi caivalen upsi vivantá tucón ut erkeze torex calqueos om por esque me sei den gasteri pexe do pesen de pezón jode peusato pone senté o truneu peride se brotón ainis dom japantón jeteón de panta teleute seis jos upestés dardanidei priamoi jodupesketo tugateraen cae ket oi gemeis tauta gu pos comenoi telesaimen doimen datreidao tugatronei aristeen argeos hexagagontes opuiemen jeske zun amnin iu ecperseis eunayomen ontorietrón al epeu jopr epineusi zunometa pontoporoisin ampigamoi epei utoi e et notai cacoi eimen jose pon podo ser que catacraten en usminen geróxido meneus toidasíos helten amuntor pesdos pros ipon toden eionte cat homon aien ec eniocos terapon jode ieto tumoi idomenea valen jodemin tamenos valeduri laimon up anteriona diapro decalcón gelasen geripe dos jotetis jorus eripen ge aceroís ge pitús blotre tenturesi tectones andrés exetamón pelekesi nekesi neion inai os jo pros ipon cai dipru keito tan ustéis bebru cos coníos dedracmenos aimatoesis ec de ho geniocos plege prenas asparos gekein ut jo getolmesen deionu poqueiras aluxas abs hipus estrepzai tondantilocos menekarmés durimeson peronesa tucón ut ercese torex calqueos ond 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 pores que me seiden gasteri pexe autar jo gasmainón e huergos ec pese dipru hipus dantilocos megatumú nestoros ullos exelace trón met euc nemida sacayus deipoos de mala desquedón geluten idomeneus asiu acnúmenus kai acontise duripaienoi aljomen antagidón geleguato calqueónen cos idomeneus cruptegar up aspidi pantos eisei ten ar oge rinovisi bohon kai noropi calcoi dinoten pores que dúo canones aralurian tei upo pas gealei todu pertato calqueón en cos carpaleón dejói aspís epitrexantos ausén en queos ut halión ra bareíeis que irós ja pekin al ebal ipasiden ipsenora poimen alaón jepar upo prapidón eitar dupo gunat geluce dei povos de paglón epeusato macrona usás o man out aititos keit asíos ala epemi es aidós per ionta pulartao cratero oia oia gete seín katatumon epeirra joi opasa pompom jose pat argeoizi dakosgenet euxamen oio antilokoide malista daiproni tumón orinen alud acnúmenos per eú amelesen jetairu alateón peribé kai joizakosan pekalupse tonmen epet jupodunte dúo eriege setairoi mekistebus ekioyo país kai dios alastor neas epiglapuras pereten barea estena contén idomeneus du legé menos mega ieto dai jetina troón ere benei nucti calupsai geautos dou pesai amunón loigon acaioís ent alzumetao yotrepeos pilón huión geró alcatón gambrós den anquisao presbutaten dopuie tugatrón ipodameyan temperikeri piliese paterca ipoidnia meter en megaroi pasangar omeliquien eke castó calei kai ergoicín idepresi tuneka kai min gemen aner oristos en itroíe euele eueirei tontot up idomenei poseidaon edamase del sax jose paiena pedese de paidima guía ute gar exopizó pugueín dunat ut alea astai aljoste estelen gedendréon ubsipetelelon atremás atremás estaota estetos mesón utase durí geróxido meneus rexen de hoi ampi quitoná calqueón jos hoi prosten apocroz erqueí o letrón detote gauón ausen ereicó menos peridurí do pesen de pezón dolu de encradiei e pepegéi gerrá joi aspairúsa cai uriakón pelemizden enqueos enta de pet apiei menos obrimos ares idomeneus de paglón e peusato macrona usás deipob gejara de ti escomen acción inai tres genós anti pepastai e peí super eukeai uto daimoní alacá autos enantión istas gemelló hopraideís hoyos senós gonós entad i canó jos protón minó ateque creteí epiburón minós daute ket huión amumoná deucal liona deucalión deméticte polés andresin janácta creteí en eureí nun dentade nees genéican soitec cacón patrícay aloisitro e sin hospató deipogós de diandica mermerixen jetina putróon etarizaito megatumón abs anacoresas que peiresaitó kai hoyos jode dejói proneonti doazato que el gión en inai benai ep aineían tondustatón euren homilú estaot hayegar piamói epemeníe diói junec ar esclón eonta met andrasin uti tíesken ancuí ista menos epea terointa proseuda ainea terobombule pore nun se malacre gambrói amunemenai jeper ti se quedós i canei al epeu al cantoi epamunomen jose paroz ge gambrós eón etreptse domoiz en ituptón eonta donde toi idomeneus duriclutus exen arixen jospató toi dara tumonen y estetecin orine vedemet idomenea megatolemoio memelós al uki domenea pobós lave telugetón jos al jemen jos jotetis sus uresín alquipe poitos jostemenei colosurton epercomenón polun andrón coroi en oyopoloi prisei detenotón upertén optalmón dara hoipuri lampetón autar jodontas tegei alexastai memaos cunas ede detairus escalapón tesorón aparea te deipuronte merionén tecai antilocón mestoras autés tus ho go gepotrunón epea teroenta proseuda deute piloi cai moio amunete deidía dainos ainean epionta podastacun jos moi epeisín jos mala carteros estima que i eni potas enairein cai dequei jeves antos jote kratos estime gistón hegar omelikie te genoi meta troid epitumoi ae ipsa gen je peroito megakratos je peroimen jose jose pad hoidara pantes enapreci tumonje contes plesioi estesan saque omoisi klinantes aineas de terotren ekecleto oios eta eroisi deipogon te parin tesoron tesoron kai agenora dion jojoi am egemon estroon esan autare peta laoi eponte jose te metatilon espeto melá piomen ek botanes ganutai dara te prena poimen jose inegia jose enegia y tumosen estetesi gegete jose ide laon entos epispomenon eoi autoi hoidampa alcatoi autos quedon ormetesan macroisi sustoisi periestetesi decalcos esmerdaleon con avisde titus comenon cat omilon alelón duodandres areioi exoconjalon aineas tecai idomeneus atalantoi arei y ent alelón tamein croa neleei calcoy aineas de protos acontisen idomeneus aljomen antaidon eleguato calcoyon incos aicmedia daineiao crada inomene catagayes oiket epi ralion estibarés apokeirás jorusen idomeneus dara oinomaon vale gastera mesen rexe de torecos gualon diadentera calcós jepus jodencon iexi pezón gele gallán agostoi idomeneus dec men nekuos dolicostionen cos espasat ut ar jet alá dunesato teuke alacala omoín apelestai epigeto garbeleizín jugart et empea guía podón en ormetenti ut ar epaixai met eón veloz ut aleaztai torracai en estadiei men amunetone les gemar tresai duketi rimpa podes perón expolemoio tudevadén apiontos a contise duri paienoide ipoos degar hoi heken coton emenes aiei al ho ge cai tot amarten ho das kalapon vale duri huion en malioio di ho mu dobrimonen cos esken ho den coniei si pezón gele gallán agostoi ut jarapoti pepusto briepuos obrimos jares uíos e oio pesontos en icraterei usminei al hogar acroi olumpoi upo cruzeoicine pecin esto dios buleisi e elmenos enta perjaloi atanatoi teoi esan e ergómeno ipolemoio hoidamp ascalapoi autos quedón ormetesan deipobos deipobos men ap ascalapú peleca paienen erpasi meriones de toi atalantosarei duri braquiona tupsen e palmenos eg darakeros aulopistru paleia camai bombese pesusa meriones dexautis e palmenos aegupíos jos exeruse prumnoio braquionos e obrimon en cos asletarones etnos e casdeto donde polités autocas ignetos perimeso y keire titenás exegen polemoio dusequeos hopr iquetipus o queas hojoy opiste maquese de tolemoio estazan en ioconte callarmata poikil e contés hoitón ge proti astú perón barea esten aconta teiromenón catadaíma neutatú jeree queiros hoidalói marnantó boe dalbestos jororeí enta lleneas aparea caletorliden e porusas laimontups e pijoi tetramenón oxeiduri e clinte de terose caré e pidaspis e apte caicorrus ampidejoitan a todos cuto tumoraistez antilocos de toona metastrepentra do que usas utas e paixas apodepleva pasen apodepleva pasen e kersen jetaná nota te usa diamperez auken y caneí ten apopasan e kersen joductivos enconieisi capesen ampoqueiree ampoqueiree pilois etaroisi petasas apodepleva Gracias. 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 Antilocos de poruse, cae a inuto teuque ap homón, pactainón, tres de peristadón jalóten jalós, utas donzacos eurupanaiolón, ude dunanto eiso epigrapsaiteren acroa neleical coi antilocu, peri garra poseidaón en osictón nestoros huión eruto, cae empoloisi beleisin. U men garpot aneu de ion en, a la cat autus estropat, ude hoy en cos ec atrimaz, a la mal aiei se iomenon eleicto, titusketo depresin eisin, jeteu acontisai jesquedón ormetenai. Al u let aj adamanta, tituskomenós cat o milón asia adén, hos hoy utame son sacos oxeical coi enguten ormetéis. A men e no sen de hoi aicmen, a men e no sen de hoi aicmen, kuan o kaitá poseidaón, bihotoyo megerás, kaitomen autú meín, hoste eskolós, puricaustós en saquei antilocoyo, todemizú kait epigaiez, abztetaron ez et nos ek azdetoker aleinon. Medionez la pionta, metaz pomenos bale durí, haidoion temesegu, kai onpalú, enta malis taginet ares alegeinos oiz duroisi brotoisin, enta joienkos epexen. Hodespomenos peridurí, espai, espair, hos jote bous, tonturési bucoloi andres gilaxin uk etelonta viei desantes agusin, hos jo tupeiz, espairé minunta per, uti maladen, joprahoi ek kros enkos anepasat enguten elton, geros meriones, tondes cotos ose calupse, deipulón delenosti peyes quedón gelase corzen, treikiooi megaloi, apodetrupaleian halaxen, jemen apoplahteiza kamai pesi, kaitiz hakaion marnamenon metaposi kulindomenen ekomise, tondekat jo ptalmón jerebene nux ekalupsen, atreiden dakos geile boena gatón menelaón, vede paipeilesas helenoí, jeroí anaktí, oxú duro cradaón, jodet oxú pekun anelke, todar omarteden homenen kei, oxú oenti iet akontizai, jodapo neurepin o istoi, priamides men epeta cata estetos valen ioi, torecos walon, apodeptato picroso istos, jodot apoplateos, tuopin megalen cat aloen, troiscoicin cuamoi, melanocroes, melanocroes, jerebintoi, noiei upo ligurei, kai ligmeteros eroei, jos apotorecos menelaúcu da limoio, polon apoplateis, jekas, heptato picrosoistos, atreides darakeira, boena gatós menelaós, tembalen e ii, reque toxón e uxogón, endara toxoian ticru diakeiros, e lelato calqueón en cos, aps detarone tetnos e casdeto queira aleinón, queira para cremazas, tode pelquetome ilinón en cos, caitomen e queiros erusen megatumosa genor, autén de zunedesen eustropoi oios aotoí, espendoneí, enjara hoiter apongeque poimenilaón, peizandros dituzmenelaúcu da limoio e ii, tondage moira caquetan a toio telos de, soimenelae damenai en aineide ioteti, hoidote des que don e gesan ep aleloicín iontes, atreides men amarte, paraidehoi e trape en cos, peizandros des acosmenelaúcu da limoio juta zen, ude dia pro dunesato calcón el azaí, esketegar sacos euru, cateclastee deni cauloi en cos, ho den presin eisi kare e el petoniken, atreides del usamenos tipós arguroilón at epi peizandroi, ho dup aspido segileto calén, axién eucalcón, el ainoí ampi pelekoí, makroi euxestoi jamaldalelón epi contó, jetoi homen corutos palon gelasen y podaseéis, acrón upolopón autón, ho de proxionta metopón rinos uper pumates, la que desea, tode joiose, par poxín, ai matoenta camai pezon en conieixín, idnoté de pezon, jodé lax en estetesi, vainón teukea texenarixe, kai eukomenos jepós euda. Leipsetet ten uto, genéazdan a onta cupolón, troes u perpialoi, denes acoretoi autés, jalesmen loves, tecai aiesqueos uc epideweiz, en eme lovesasti, kakai cunes, udetitumoi senos, elibremeteo calepen, e deisate menin, sen iu, hoste pot humi, japersei polin aipen, joimen curidien halocón, kaitemata pola, maps oikest anjanagontes, epi, pileste par autei, nunaut en neusin, meneainete, pontoporoisi, pur joloón baleín, teinaí deroas acayus, a la poti, es que se este, cai e sumenoi per areos, es de upater, jete se pasi periprenas, gemenei halón, andrón edeteon, xeo de esta de pata, panta pelontai, oion de, andresi, carizdeai, ubristeisi, troosin, tonmenos aien, ata astalón, ude dunantai, pulopidos, coresastai, homoio, tolemoio, pantonmen corosesti, cae, ubnucai, pilotetos, molpestek luqueres, cae amumonos, orketmoio, tomperitis, cae malon, e eldetai, ex geron, inai. Gepolemu, troes de maqués, acoretoi e asin, josepon, tamén ente apocros, aimatoenta, sulezas e taerovisi, didu menelaos a mumon, autos dout, exautizion, promacoisin e mixte, entajo yuyos e palto, pulaymeneos basileos, arpalion, josra patripiloi, epeto, tolemizson, estroyen, ud autiz apiqueto patrida gallan, josra tot atreidao, menonsa cos utase duri en guten, ud e dia pro dunesato calcón, gelasai, abs de tarón, es et nos e cas de toquer ale eeinon, pantose paptainon, metis croa calcói, epaurei, merionez da piontos iei, calcere oistón, calcere oistón, calcere vale glutón catadexión, autar oistos anticrú catacuspín, up osteón, exeperecin, es domenodes de catauti, pilonen quersin e tairón, tumón apopneion, joste escolex, epigayei, keito, tateéis, ex daima melan re, de ue de gallan, tomen, paplagones, megaletores, ampepenonto, esdiprón, danesantes, hagón, proti, ilión, iren, acnúmenoi, metadespi pater kieda crua leibón, poiné, dut tispaidós egineto tetneotós, tude parís mala tumón, apektamenoyo kolote, se inós gar joi eén, poleisin meta, paplagonesi, tus ogé, cuomenós proi, calcere oistón, endetiz, eukenor, poluidú mantíos huyos, apneiosta gatoste, corintoti oikía naion, os reu eidos, ker joolen epineos e baine, polaki gar joi e eipe, gerón agatos poluidos, nusoi up argalei, tistai o is en megaroisin, gemet acaion neusin upotroesi damenai, torrama targaleen, toén alee einen acaion, nuson te estrugeren, hiname patoi algea tumoi, tombal upo, natmoio kai uatós, joca de tumós oiket apo meleón, estrugeros daramin escotos heilen, jos joimen, marnanto de más purós aito menoyo, hector duc e pepusto diipilos, uetieide, jotirrajo ineon ep aristera, deionto, laoi up argaleion, taca danca y kudos acaion elpeto, todios gargaleo cozen o sigayos, oturun argius, pros destenei autos amunen algequen, e id aprota pulaz kai teikos esalto, rexamenos dan aon pukinas estikas asvistaon, ent esan aiantos tenees kai protesila u, tin ep jalós polies eirumenai, autaru perte teikos, ed et meto tamalotaton, enta malisla, es la crees, ginonto, ma kei autoite kai xipoi. Enta dejoi, boioitoi kai iaones, el kekitones, lo kroi kai tioi kai paillimoentes gpioi, es pudei e paizontaneon gecon, u de dunanto, o saí apo espellon plogi eikelon hectora dion, hoimen atenayon prolelegmenoi, endara toisin herc uyos meteomen esteus, hoidam e ponto peidaste estikios tebias teus, autar epeion puleides temegues ampion te drakioste, protion temedon te meneptolemos te podaques, jetoi homen notos uyos oileoste yoyo eske medon, ayantos adelpeos, autar enayen empulaquei, gaies apopatridos, andra, katakas, noton, metruieis, egeriopidos, enhek hoyelueus, autar di polo coyo paiz tu pulakidao, hoimen pro kion megatumon, torextentes naupin amunomenoi meta boiton hema contou, aeas duketi pampan, oielos, oielos, aeas duketi pampan, oileostakus uyos, iztat ap aiantos telemoniu ut hebayon, alhoos ten neioi boe oinope pecton jarotron, i zontumonje conte titaineton, ampidara espi prumnoisin keraesi, polus hanakekiei hidros, tomen ez te ez dugon oion euxo hon ampiz eeergei, iemenok kata jokla, jolka, temeide te telzon arures, josto, parbe baote mal estazan aleloi in, alhetoi, telemonidei poloite kai estloi, laoi jepont eta iroi, johoi sakos, exe e contou, jopote min kamatoste kai hidros gunat ikaitou. Ud ara, joialidei megaletori lorkoi jepontou, ugar espi esta diei usminiei minne pilonker, ugar jekon korutas kalkereas ipodaseeias, ut ekonaspidas eukuklus, kai megilina dura, al jara toksoisin kai eustropoi oios aotoi, iliun ez jam jeponto pepoitotes, oisin epeta tarpea balontes troon regnunto palangas, derra tokioi menproste, zun entesi daidalei oisi, maarnatotro dezin, teka jektorik alko korustei, joidopiten balontes gelantanon. Udeti karmes troes minnes kontou, zun ekloneon gal oistoi, enta kei leugaleos neon apocaiklisiaon, troes e corezan proti ilion enemoesan, eme poludamastra zun jektora epe parastas. Jektor, ame kanosesi, para retoisi pitestai, juneka toi peridoke teos polenenia erga, juneka kaibulei, jeteleis peridiitmenai halon, al jupos jamapanta duneseai autos gelestai, haloi, mengar doke teos polenenia erga, haloi d'orchestun, heteroi de heteroi kitarin, kai haidoi den, haloi den estetesi, kitei noon europa esdeus gestlon, tudete poloi e pauriskont antropoi, kai te poleis gesaose, ma lista de cautos anegno, autare gonereo jos moidokei inai arista, pantei garse peri este panos pole moio de dee, troes de megatumoi, epi katateikos jevesan, joimen apestaxin zunteukeisin, joidema contai pauroteroi pleonesi, ke dastentes kataneas, al jana casámenos calei entade pantasaristus, entendan mala pasan, epi prasaimeta bulen, jeken enineesi polukleisi pesomen, jai keteleisite os domenaikratos, jeken epeta parneon el tomen apemones, jegare egogé deidó meto tisdon apostesontai jacarioi, creyos epi para neusin anegra jatos pole moio minnei, on uketi panku maques eskesestai oyo, os patopo lu damas, jade de victori muton apemón, jika dezogeón zunteukezin alto kamazde, jai minponezase pedatero enta proseuda. Polu damas, sumen autu erukake pantasaristus, autarego keis eimi kai antioo pole moio, a ipsa deleuzoma e autiz, epen eutoiz epiteilo, jerrakai ormete orei nipoentie oiokos keclegos, jade troon petet et epicuron, joides pantoiden agapenora polu damanta, pantes epese uont, epi, jektoros e clubón audén, autarjo de hipogón, te bien telenoio janactós, asia denta damanta kai asion, irtaku uion, poita janapromakós dizdemenos jepúe peuroi, tondeure uketi pampán apemonaz ud anoletrus, alhoi mendé neusin epiprumneisin acaion, quersin up acaion keato sucas jolesantes, hoidentei que ii gesan beblemenoi utamenoitei, tonde tak eure maquez ep aristera da cruoeses, dion aleksandrón helenes posiseu comoio, tar sunont hetaurus, kai epotrunonta maquezlai, ancudis tamenos prosepe a iskrois epesi. Duzpari, eid dos aristegunai menes eperopeuta, pu toy deipoboste vie telenoio janactós, asia des tadamas et asios, irtaku uion, pu de toy otruneus, nun joleto pasacat arqueacres, ilios apeiné, nun toy sos aipus o litros, tondeute prosepe alexandros te oides, jektor, epedito itumos anaition aitiaazcai, jalote de potemalon erodesai polemoio meló, epedit ut eme pampan analtida geinato meter, ex u garpana neusima ken egeiras jetairón, ectu dentat eontes homileomen danaoixi nolemeos, jetaroi de catectaten juz sumetadais, oiodei poboste vie telenoio janactós oikestón, ma creixi te tummenó enkeieixin, am potero catakeira ponon demune cronion, nun dark, jopei se cradie tumoste keleweyi, jem meiz denme maotes am epsomet, udetipemi alkes de uesestai, ose dunamisge paresti, pardunamin duk esti, kai e sumenon polemislein, jose pon parepeisen a delpeiu prenasjeros, bandimen enta malis tamakekai pulopis geen, ampide te kebriionen, kai amumunapo ludamanta, palken ortaion te kai antiteon polupeten, palmun tascanion te moruntz te, uie ipotionós joirex, as casíes eribolakos, jeltón jamoiboi, geoi te protereí, totedes desdeus orse makestai, joi dizan argaleón anemon atalantoi a eleei, jose gerrá, tupobrotes, tupobrontes, patros dios eisi pedonde, despecioi domadoi, jalí misgetai, endete pola cumata, paplasdonta polus plosboio talases, curta palerionta, promen tal autar ep jalá, jostroes, promen jaloi arerotes, calcoi marmairontes, am jegemoineisin jeponto, jektor del geto, brotoloigoi isosareí priamides, progeten deken gaspida pantoseisen, rinoisin pukinen polos de pelelato calcos, ampidehoi, crota poisipa yene seieto pelex, pantai dampi palangás epeirato propodisdon, jepos hoi e exelian upaspidia provibonti, al u zunkey tumón eniestetesin acaion, ajas deprotos prokalesato, macra vivaston, daimoní, eskedonelti, ti ge deidisei autos argius, uti toi, utoiti maques, alaemones eimen, ala dios mastigi kakei e amemen acaioi, jeten put toitumos e elpetai, exalapasa, exalapaxein, neas, a par de, que irees amunein esi caigemin, jeké polu, ta ie e unaiomene polis, jume, quersin, up gemetereisin jalusate pertomenete, soit autoi pemi eskedon emenai, jopote peugon areseidi patriscai jalois atanatoizi, tasonaz irecon gemenai kalitrikas jipus, joize polin doizuzi coniontes pedioio, joshara joi eiponti epeptato dexios ornis, aietos umxipetes, epi diake laosa caion tarsunos, joio noi, jodame ibeto paidimo sector, jayan amarto epes, jaygar egon uto gedioz paiz agiokoyo, einen jema tapanta, te coi de me poignia jere, tio imen dos tiet atenaiete caijapolón, jos nun gemere e de kakon perei arge oisi, pasi mal, en desuto isi, pepezeai, jaike talaseiz menai gemon doro macron, jotoicloa leirigioenta dapsei, atartroon coreiz cunas et oionuz, demoi caizarkesi, pezon epineusin acaion, josara ponesas egezato, toidam jeponto, jekkei tespesiei, epi diake laos jopisten, algeoi de teroten epiakon ut el atonto alkes, alemenon troon epiontas aristus, jekke dan poteron i ket ai tera kai dios augas. Bueno, ahí termina el canto.